Bueno, mis amigos, nos encontramos en el barrio San Jorge, donde, bueno, una unidad de sedes habría llegado a este sector, bueno, a denuncia de una campaña ilegal de ophthalmología, que estaría atentando contra la salud de todos los que estarían siendo parte, ¿no?, de esta campaña. Vamos a hablar enseguida, tenemos entendido que están profesionales ophthalmólogos, ¿no?, en este sector, también sedes ópticos, ¿no? Bueno, muy buenos días. Aquí cito, por favor, para señal. ¿Preocupante esta situación, estas campañas que se están dando en Tarija? Sí, yo soy el presidente del colegio de ópticos. La verdad es que no es la primera. Ya son muchas campañas así, de manera ilegal, que vienen y engañan prácticamente a la gente. La población debe saber de que estas campañas son ilegales. O sea, no se puede venir a engañar a la gente. No se puede venir a engañar porque, si bien nosotros pagamos una patente al sede, ya esa patente es la que garantiza de que se brinde un servicio adecuado, digamos, en este caso el servicio de salud. Todo servicio de salud tiene que ser avalado por el sede. O sea, no pueden venir a ofrecer un servicio de salud sin el respectivo requisito que le exige el sede. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Ya no es la primera. Siempre viene. Y ahí la población debe saber de que no son campañas legales. No se puede hacer esto. Entonces, por eso es que ahorita vamos a entrar ahí. Hemos venido con el sede. Y se van a hacer los operativos, periódicamente, porque no puede ser que ellos vienen, engañan a la gente, ya ofrecen un material de mala calidad. Y todo el año tenemos en nuestras ópticas el problema de que vienen y nos muestran. Entonces, nosotros detectamos que son materiales que no son de calidad, por lo menos no tienen una garantía básica para que el paciente lo use. O sea, no es un lente que le va a garantizar, digamos, de que esté prácticamente bien. En vez de ayudar, le puede empeorar la visión. Exactamente. Le va a empeorar y le empeora. Y ahorita hay muchos problemas que están dándose por este tema de los lentes, de mala calidad. ¿Quién de aquí los recientes? En realidad, hay grupos que son de aquí, ya hay grupos que son de aquí y hay grupos que vienen también de otros departamentos. Nosotros tenemos una lista de mucha gente que viene de otros departamentos que prácticamente por todo Bolivia se vienen, incluso vienen extranjeros a hacer este servicio así de mala calidad. ¿Por qué? ¿Por qué no son de propiedad de usuario? Exactamente. Siempre cuando hemos ido, nunca nos hemos encontrado con una persona que brinde un documento, digamos, que garantice, que brinde, que muestre su título. Y si mostrara su título, tiene que ir igual a pedir permiso, a sacar un permiso al sede, porque el sede es el ente regulador de este tema de la salud, digamos. Entonces, ellos, mientras no tengan permiso de sede, no pueden ofrecer estos servicios, porque ya lo hemos, ya tenemos el problema. Todo, todo el año vienen a que las ópticas les solucionen sus problemas que ellos dejan aquí y lo peor es que se van, ya, y no tienen ni siquiera un lugar donde la gente pueda ir a reclamar, ¿no? Entonces, eso lo vemos, recomendarle a la población que tomen precaución de estos, de estos señores que vienen a ofrecer servicios de campaña, supuestamente solidaria, ya, y prácticamente vienen a engañar. Bueno, entonces, a título de campaña solidaria, se estaría, bueno, como hemos podido escuchar, engañando, estafando a usuarios, a pacientes que tienen problemas en la vista. En este lugar se estaría realizando, según lo que menciona el presidente de los profesionales ópticos, se estaría realizando una campaña. Esta campaña, esta campaña en el barrio San Jorge, la cual mencionan de que, bueno, sería ilegal, ¿no? Contaría con el tema de los permisos y todo, bueno, el procedimiento, el protocolo que se sigue, ¿no? Para realizar una campaña. Vamos a hablar también con algunos ópticos. Bueno, esto también, estas campañas, en vez de ayudar, empeoran la vista de los pacientes. Así es, como están, buen día, sí, el motivo de nuestra presencia es para tomar en cuenta, ¿no? Hemos venido a verificar, nosotros, nos parece muy sorprendidos, en sí, por la situación, por estas actividades que se realizan de manera clandestina, de manera ilegal. Es un grupo de personas que vienen a trabajar de otro departamento, sin ningún permiso, sin ninguna autorización. Y creemos que es factible, ¿no? Que la institución aquí, que vela por el tema de la salud, por la responsabilidad social, el CEDES, esté aquí presente. Agradecemos eso y, a ver, estamos esperando a ver qué es lo que indican ellos. La presidenta de barrio se le ha llamado para que pueda estar presente. La presidenta de barrio ahora no contesta, indica que ella no tiene conocimiento, siendo que esta notificación ya fue realizada ya, porque eso se iba a llevar a cabo en un centro de salud, ¿no? Entonces, de esa manera es que ahí estaba lleno aquí los vecinos. Es bueno hacerle conocer a los vecinos, ¿no? Para que ellos no tengan ningún percance el día de mañana al adquirir un lente, al adquirir un trabajo por una empresa que no es legal. Bueno, vamos a esperar también las palabras de lo que es CEDES. ¿Qué es lo que ofrecían en la campaña? O sea, ¿cuál es el objetivo? Bueno, a título de ayuda solidaria también mencionan, ¿no? Sí, ellos se respaldaban como una ayuda social en sí, pero era algo, es una empresa que la podemos llamar clandestina porque no tiene documentación, no tiene papeles, la misma persona quien hace el estudio no es una persona profesional, que eso cabe recalcar, en el cual ellos ponen a disposición un cierto stock de monturas muy ordinarias, en el cual se ofrece a la población, ofrecen al vecino, entre comillas, a un menor costo, ¿no? Porque si tomamos en cuesta la calidad y el producto que ellos ofrecen a lo que se entrega en una óptica legalmente establecida acá en la ciudad de Tarija, es el mismo costo, es el mismo costo al margen de que es un producto que no tiene garantía, es al margen de que es un producto que no cuenta con una certificación. El día de mañana al vecino, una vez que se le entregue el trabajo, ¿dónde va a poder ir a reclamar? ¿No puede ir, en el caso de varias ópticas que tenemos en Tarija, hay algún desperfecto, ¿podría llegar hasta López? Así es, claro, claro que sí, el 100% de las empresas tarijeñas en el rubro de la óptica brindan un servicio de garantía a todos los usuarios, ¿no? Y eso es algo que hacemos hincapié nosotros siempre como colegios de ópticos, siempre precautelando el bienestar de toda la población que compren esos servicios en las diferentes ópticas de la ciudad de Tarija. Bueno, vamos a esperar, vamos a escuchar también las palabras de los funcionarios de sedes, quienes han llegado a este sector, vamos a escuchar. En este momento, bueno, están a la espera, ¿no? De que hay vecinos que, bueno, habrían llegado justamente como lo han escuchado. Al parecer, ¿no? O sea, es llamativa la oferta de lentes a un menor costo y eso haría de que los vecinos, muchos estarían llegando, ¿no? Para poder realizarse los lentecitos. Y, sin embargo, ya en las ópticas le estaría saliendo casi lo mismo. Vamos a hablar también con personales sedes que se encuentran en este momento, están a la espera, ¿no? De ver qué procede, van a hacer notificación. Buenas, estamos en vivo. Si nos podría informar, bueno, han llegado como ustedes para verificar la situación. ¿Qué procede, notificación? ¿Qué acción se van a tomar? Sí, nosotros, en primera instancia, como les reitero, les decía al señor de la prensa anterior, donde les indicaba de que esto es una actividad que hemos recibido nosotros, una información de que estarían haciendo una actividad no regular. Estarían, en primera instancia, estaban siendo allá en un centro de salud, que dependiente de la red cercado, nosotros hemos hecho los office correspondientes, que corresponde a ser a la red cercado, corresponde a la FEJUV cercado, a la FEJUV departamental, se han hecho todas las notificaciones correspondientes, las citaciones indicando, y acaban de confirmarnos de la FEJUV cercado que no tienen autorización, que ellos no han autorizado esta actividad. Entonces, ¿qué es? Lo que nos informa la señora, la usuaria, ahorita la vecina, indica que es convocado por la presidenta del barrio. Entonces, no sé quién es la presidenta del barrio San Jorge 1, que estaría haciendo esta actividad, que no ha coordinado con nadie, que no nos consta que sea un trabajo, que sea una actividad regular, que sea realizada por un profesional que corresponde, tal como lo establece el reglamento de salud y el código de salud vigente. ¿Se puede hacer el tipo de, bueno, campañas en centros del municipio? Se puede, pero con previa coordinación y autorización por el CEDES. El CEDES, ¿qué hace? Hace, recibe la solicitud y revisamos los requisitos y cumplen. Primeramente, la acreditación del profesional que va a realizar la actividad. ¿Este caso no hay? No hay para nada, no nos consta. El siguiente paso, nosotros verificamos, revisamos dónde va a ser el lugar, hay que ver la infraestructura, si es adecuada o no es adecuada, para que ellos puedan realizar la actividad. ¿Este paso tampoco? Ninguna, absolutamente nada, esto para nosotros es ilegal, totalmente ilegal. ¿Sería un afectado contra la salud? Sería, sería, ¿y por qué? Porque quién está haciendo la medición, yo les puedo pasar unas fotos donde sí se las ha tomado, porque el día de ayer ya han empezado a hacer esta actividad. ¿Y ya esta campaña habría iniciado? Ya ha iniciado ayer, a pesar de ser comunicados ellos, porque ellos tenían que ser una primera instancia en el centro de salud, donde de ahí les han suspendido, porque nosotros hemos hecho la representación correspondiente, pero irresponsablemente la persona esta que estaría coordinando esta actividad, que es de la Junta de Vecinos, ella a venir y a improvisar un domicilio particular, esa actividad, donde tampoco está autorizado, entonces no es legal, no nos consta, estaría haciendo un no sé quién, un señor, se le ve la foto, que no nos consta si es profesional o no es profesional. ¿Qué acción se van a tomar ahora en cuanto se refiere al propietario del...? Nosotros primero, ahorita no hay, como ustedes ven, tocamos la puerta, nadie sale, la señora ha salido, y parece que ya se han comunicado, nosotros vamos a hacer la citación, la vamos a poner pegada, la citación, para que se presente. Si no se presenta, vamos a tener que constituirnos como denunciantes al Ministerio Público, no corresponde a otra cosa. ¿Es en contra de quién iría? Tendría que ser del... ¿El propietario del... Del establecimiento. Seguramente cuando nosotros pongamos ya esa notificación aquí, nos van a presentarse al sed y ahí identificaremos quién es la persona, aunque nos han dado un nombre, pero que no saben exactamente, tampoco puedo yo decirle exacto. Bueno, vamos a esperar a que hagan la notificación, ahí vamos mostrándoles. Bueno, vamos mostrándoles un poquitito de lo que se está realizando en este domicilio, entonces se estaría realizando esta campaña clandestina, se podría decir, una campaña ilegal, por parte de sedes, la información que tenemos, que no hay permisos, que no serían profesionales en el área, entonces estarían atentando contra la salud de los usuarios, de los vecinos que se encuentran, que viven aquí en el barrio San Jorge. Entonces, vamos a esperar, van a realizar la notificación y más adelante estaremos, bueno, ya desde otro punto de vista. Agradecer a nuestros reporteros, como siempre, ¿no? En este caso también, vecinos nos han llamado para poder llegar a este sector, nos decían que había movimiento de personas, y bueno, algo a veces no es usual, ¿no? Ver muchas personas, todo, entonces nos han mandado el datito, hemos llegado y obviamente estamos informando acerca de lo que acontece aquí en el barrio San Jorge, donde van a hacer la notificación. que es el barrio San Jorge, donde van a hacer la notificación. que es la nombre de personasaderos, que es el barrio San Jorge, donde van a hacer la notificación, que es la notificación, que es la notificación hopingơn, invitados a tener la notificación, como son los azules, como ustedes, que son los acciones Hakusamá fica conqueror. Bueno, mis amigos, en minutos más van a realizar la notificación. Señora, ¿ustedes sabían la campañita? No, ayer me estaba enterando que estaba haciendo medir para lentes, pero no sé, quería averiguar ahora y venir justamente. ¿Y qué le han dicho? ¿El costo? No, no sé nada todavía del costo. ¿A qué le han venido a averiguar? Sí, recién he venido a averiguar. ¿Qué decían los grupos? Y a mí mi hijo me estaba diciendo que van a dar lentes, me dijo nada más. ¿Gratis? ¿Con costos, sin costos? No me dijo nada eso. No, me dijo que van ahí en el proyecto que era antes, ahí dice que van a medir en lentes. ¿A qué es el proyecto? Sí, este era el proyecto de Belo Horizonte de hace años, ¿no ve? Este, era ayuda para la gente pobre, necesitada, ¿no ve? Para eso era ese proyecto, como ya se ha cerrado, era de, venía ayuda de Estados Unidos, eso para los niños. Y eso es el proyecto. Pero hay una directiva, esa está a cargo ahorita, deben estar inquilinos ahí. Inquilinos viven ahí, no vive, digamos, el directo dueño de aquí, porque el dueño sí era todo. Está alquilada ahorita la casa. Ah, ya. Ahora, personas que pagan ahí, se hacen cargo de la luz, el agua, eso, pero más al tanto está el presidente del barrio y aquí, don, de la tienda de la esquina, don Gregorio, ellos deben estar más al tanto. Porque ellos se han quedado hasta el último y se lo han alquilado y ahora. Ok. Gracias, ahí está. Van a proceder a hacer la notificación, vamos a esperar para mostrarles. Bueno, ya se está haciendo la citación y... Van a... Están ya verificando algunos datos. Esta señora, perdón, perdón. Esta señora, esta señora es la que ha agarrado, la de... El que ha recogido todos los nombres de las personas, todos los nombres de las personas para que se inscriban. Ella, la Milva Villena. Bueno, cerramos ya la transmisión, están todavía realizando apuntes, van a tardar todavía en hacer la notificación. Nosotros nos cerramos a otro punto de la ciudad, más adelante veremos con más información. Este mensaje es para vos, para vos que eres joven y tienes ganas de cambiar las cosas, que tienes sueños para el futuro. Para vos que tienes esperanza, que estás en contra de la violencia, para vos que sueñas con un mundo de paz. Para vos que sabes que la naturaleza es el recurso más importante que tenemos. Para vos que quieres tener una voz. Los desafíos de nuestra sociedad para nosotros son oportunidades de crear un mejor presente y futuro. Haz que tu voz cuente, inscríbete al concurso de ensayos para jóvenes del Fondo Editorial del Consejo Municipal y gana la oportunidad de poder plasmar tus ideas en nuestro futuro. Escribe un ensayo sobre el medio ambiente, violencia de género o sueños de tu futuro. Para más información, acércate al Consejo Municipal o visita nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!